La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado Un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado Los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos Ellos son como nosotros Como tú, como yo Mamá, ¿está bien? Bueno, tal vez un poquito más excéntricos ¡Apúrate, Pablito! ¡Qué inútil! Se llama Nicolás, pero le pone a su tienda Silvio Eso está un poco raro, ¿no, mi amor? Un poquito más raros Pero con un problema que se nos hace familiar a todos Te sientes mejor, cariño ¿Dónde es? Sin importar lo que hagamos, esta casa sigue llena de duendes Un enemigo que controla sus vidas No, Juan Te equivocas Nosotros nunca les obligamos a nada Pero siempre hay esperanza Siempre se puede cambiar ¡Clara! ¡Eres tú! ¡Manuel! Hijita Se necesita una buena idea Decisión, valentía Y alguien que crea en nosotros Diles que el camión se dañó Si te cuento, suena la alarma ¿Qué alarma? Hay una alarma que suena aquí cada que te quejan ¡Todo el mundo se preocupa! ¡No hay que se interese! ¡Aquí no pasa nada nunca! ¡Nunca! Ciudad Quinde En donde todo puede pasar Un pueblo en el que tú eliges el futuro La superintendencia de control de poder de mercado A través de sus intendencias zonales Y la intendencia de abogacía de la competencia Organiza y coordina asambleas productivas a nivel nacional ¿Qué son asambleas productivas? Son espacios de diálogo y participación Que fomentan la competencia en los mercados Eliminando las barreras de entrada Que tienen los productores Provenientes de la micro, pequeña, mediana empresa Artesanos y actores de la economía popular y solidaria Los actores principales que intervienen En este espacio de diálogo Son las entidades públicas y la academia Los cuales podrán resolver Diferentes barreras de entrada De carácter legal, operativo, comercial y financiero Conoce más Llama al 159-OPCIÓN 7 Desde cualquier lugar del país Te esperamos Superintendencia de control del poder de mercado Por un país de oportunidades La Intendencia Isonal 8 de la Superintendencia de control del poder de mercado Con el apoyo de la Asamblea Local Ciudadana de Quevedo El Registro de la Propiedad de Quevedo La Universidad Técnica Estatal de Quevedo Y la Empresa de Mercados Municipales de la misma ciudad Realizó el Seminario Internacional Sector Maderero y Competencia El objetivo de este evento Fue conocer íntegramente El funcionamiento del sector maderero en el país Cuáles son sus principales actores Y su incidencia con respecto a los productos En el mercado internacional Aldo Cerda Presidente del Programa Estratégico de la Madera de Chile Aseguró que en su ponencia Compartió las experiencias de su país Sobre el tema central del seminario Como se llama compartir Lo que son las experiencias de Chile Que pueden ser aplicables a Ecuador Tanto en el tema del desarrollo forestal Chile es un país que se desarrolló forestalmente En los últimos 40 años Aparte de una industria de plantaciones Y el efecto de que en el sector Se producen naturalmente Ciertas concentraciones de la propiedad Y los efectos que eso puede tener Sobre la competencia Por lo tanto vimos la evolución de Chile En los últimos 40 años Cómo se ha transformado en una potencia forestal Cómo han sido los grandes actores Cómo se han relacionado Y los efectos que ha tenido En la introducción de nuevas formas De regulación antimonopolios Y cómo se llama el caso De aplicación para Chile Y también en algunos otros países Como Estados Unidos Por otro lado Indicó cuáles son las diferencias Entre la industria maderera ecuatoriana Y chilena Es bien curioso Ecuador tiene una historia más reciente Pero tiene un potencial mucho mayor Derivado de que Es una industria que apuesta más Al valor agregado Son productos de especialidad Chile apuesta más a los commodities Por lo tanto las estructuras industriales Son distintas Cuando estamos hablando De una gran empresa aquí Sería una empresa Mediana pequeña en Chile Pero sin embargo El valor generado es muy alto En el caso de la concentración Nuestra experiencia es de que El tamaño no implica necesariamente De que aquí hubo prácticas antimonopólicas Como se llama Probablemente en muchos de los casos Si es que existe un buen sistema De mercado internacional Que regula los precios de traspaso No hay abuso de posición dominante Y lo tercero tiene que ver Con el hecho de que La sensibilidad de la población A estos temas Es mucho mayor Cuando los productos Son más de consumo final Que productos intermedios industriales En ese caso La gente lo ve como Un problema entre empresas Mientras que cuando un producto Que llega directamente a su bolsillo Es mucho más sensible Y ahí las autoridades en fondo También tienen una sensibilidad especial Las principales temáticas Que se desarrollaron Durante el mismo Son Análisis y diagnóstico Del sector de la madera En Ecuador Experiencias locales Problemática del sector Barreras o limitaciones Para la exportación La balsa Mitos y realidades Potencialidades y oportunidades Para los pequeños comercializadores Locales que quieren exportar Y la influencia De la política pública Para el mejoramiento Del sector Juan Carlos Moría Representante De la empresa Balsa Blog Y expositor del seminario Expuso un poco De la historia De la balsa en Ecuador Al respecto Comentó lo siguiente A ver Un poco dentro De la exposición Hice la referencia Que a partir de los años 40 Ya viene el tema De la balsa Pero lamentablemente La balsa siempre fue una especie Que prácticamente Fue manejada Por un pequeño grupo De empresas A partir de los años 2000 Esto se abrió Y al abrirse Permitió que el agricultor Tenga acceso A pensar incluso Que la balsa es rentable Y a partir de aquí De los años 2000 Hasta ahora Ya la balsa Se está incrustando Prácticamente En las propiedades De los agricultores No solo queremos Que se enfoque La balsa Como la primera necesidad De proyecto Si no es que el agricultor Tenga cacao Tenga maíz Tenga arroz Y agregue balsa También a su proceso Y eso está creciendo Y más que nada Como empresas Queremos que se garantice Este crecimiento Y que sea sostenible A largo plazo Por su parte Carlos Pazmiño De la Prefectura De Los Ríos Quien también expuso En el seminario Habló sobre el programa Siembra balsa Que tiene su institución Cuando inició El programa Siembra balsa En 2011 Todavía gozaba De buena Aceptabilidad 2011 2012 2013 Luego del 2013 Hubo una recesión Entonces la gente No sembraba balsa La gente estaba Desencantada Con la siembra De esta madera Pero repunta Ya en el año 2016 Entonces Ya se está viendo Que las personas Están volviendo A enamorar del cultivo Y aún más Ya con los ejemplos Reales De personas Que han vendido Sus bosques Al programa Y han recibido Buena cantidad De dinero Que los beneficia Y también Hace que las otras Personas también Se interesen Y participen Con nosotros La superintendencia En el marco De sus atribuciones Establecidas En la ley Orgánica De regulación Y control Del poder De mercado Promueve Espacios De diálogo Entre estudiantes Universitarios Funcionarios Operadores Económicos Y ciudadanía En general Interesados En conocer Más Acerca del manejo Del sector Maderero Y sus nuevas Perspectivas Superintendencia De control De control Del poder De mercado Por un país De oportunidades La superintendencia De control Del poder De mercado Organizó El seminario Internacional Desinversiones En operaciones De concentración Rol Del agente De monitoreo Con el apoyo De la universidad Internacional SEC Y la participación De los estudiantes De la universidad Central Del ecuador Este evento De índole Académico Tuvo como objetivo Principal Dar a conocer A la ciudadanía Sobre las mejores Prácticas Internacionales Relacionadas Al seguimiento De las desinversiones De activos Como resultado De condicionamientos De una operación De concentración Este seminario Contó componentes Nacionales E internacionales De alto nivel Entre nacionales Estuvo José Cartagena Del estudio Jurídico Antitrust Quien expuso El tema Concentraciones Empresariales Al respecto Comentó Lo siguiente En esta Labor La superintendencia De control De poder De mercado A través De la superintendencia De la intendencia De concentraciones Ha hecho una gran labor Pues han estudiado El tema Se está realizando Pues he visto Que en las En las resoluciones Se ha tocado Bastante el tema Y Se han Se han tratado De mejorar Y Dar una amplia Perspectiva De lo que son Este tipo De concentraciones Cuando un socio Minoritario Tiene La facultad O tiene La posibilidad De vetar Ciertos aspectos En las decisiones De la compañía Entre los Expositores Internacionales Participaron El abogado Justín Meneses Representante De Massars Quien se refirió A la delimitación De información Y negocio A mantenerse Separado De la misma Organización Internacional Que se especializa En auditoría Contabilidad Impuestos Consultoría Y asesoría Participaron También René Coelen Con el tema Evaluación De viabilidad Del negocio A ser desinvertido Y Fernanda Salomón Con el tema El rol De la gente De monitoreo En casos De control De fusiones Proceso De venta Superintendencia De control Del poder De mercado Por un país De oportunidades La superintendencia De control De poder De mercado Procurando El fomento E inclusión De los micro Y pequeños Productores Y actores De la economía Popular y solidaria Tomó la iniciativa De organizar Rondas de negocios En el sector De supermercados Y sus proveedores ¿Qué sucede En estos eventos? Pues se reúnen Los representantes De las grandes Cadenas De supermercados Con los micro Y pequeños Empresarios Actores De la economía Popular y solidaria Y representantes Del sector De la producción Y comercialización De alimentos Procesados Y no procesados Limpieza de hogar E higiene personal Con el objetivo De conocer Y negociar La compraventa De estos productos Las rondas De negocio Son un espacio Inclusivo Del que tú Puedes ser parte Conoce más Y llama Al 159 Opción 7 Desde cualquier Parte del país Superintendencia De control Del poder De mercado Por un país De oportunidades Superintendencia 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 Es un portal Virtual Creado Para promocionar A los productores Nacionales De las Mipimes Artesanos Y de la economía Popular y solidaria Consúme lo nuestro Apoya la marca País Por un país De oportunidades Ya, Balú Ya Vamos, mi hija Vamos Cumpliendo con tus obligaciones Y pensando en el bien común Actúas con responsabilidad Actúa con valores ¿Dónde está el poder? Si te lo pregunto así Tal vez tu mirada Se dirija a la dirección equivocada Si piensas por un momento Los grandes cambios Comienzan por una persona Aquel que decide Cambiar el rumbo De las cosas Aquel que sabe Que en sus manos Hay la fuerza suficiente Para controlar su destino Y si lo piensas Por un instante más Te darás cuenta Que como ese uno Existimos muchos Cada vez más unidos Y dispuestos a trabajar juntos En pos de una sociedad Más justa Igualitaria E incluyente Así que te pregunto nuevamente ¿Dónde está el poder? Infórmate en www.scpm.gov.es La superintendencia de control Del poder de mercado Busca la construcción De una ciudadanía activa Por tanto Promueve la conformación De los comités de usuarios Y usuarias del mercado Formas organizativas De la ciudadanía Que fortalecen El control social Y popular De forma permanente Observando que Las instituciones públicas Y privadas Ofrezcan servicios Y bienes de calidad Actualmente Sumamos 8.027 comités De usuarios de mercado Conformados De los cuales 6.378 están activos Estos comités Pueden ser integrados Por 5 o más personas En 2015 A través de la participación Activa de estos comités Detuvimos la espiral Especulativa Y el acaparamiento Posterior al anuncio De las salvaguardias De marzo del mismo año También se evitó La especulación En los precios Posterior al terremoto De abril de 2016 Luego del terremoto De abril de 2016 Los comités de usuarios También realizaron Inspecciones Para evitar Abustos en especulación De precios Realizadas a nivel Nacional A los principales Establecimientos comerciales Los resultados De la gestión De los comités De usuarios Son evidentes Logrando que El incremento De precios En algunos productos De entre el 30 Y 40% Sea revertido Y el 2015 Finalizó Con una inflación Anual del 3,38% Juntos Podemos hacer Muchísimo más Por nuestro país Si quieres formar Un comité Y ayudarnos A vigilar el mercado Comunícate al 159 Opción 7 O a través De nuestro correo Comité Punto Usuarios Arroba Scpm Punto Gov Punto S Superintendencia De control Del poder De mercado Por un país De oportunidades Mostrándote De forma clara Y veraz Actúas con transparencia Actúa con valores ¿Sabes qué es un cartel? No, no me refiero A una publicidad No, tampoco A una novela policial En algo se parece Se denomina cartel Cuando varias empresas De un mismo sector Siendo estas Autónomas A la vista del público En general Se consolidan Como si fueran una sola Repartiéndose los clientes Y claro Subiendo los precios De los bienes Que producían Como en Argentina A finales de los 90's Cuando su agencia De control Determinó Que la Asociación De fabricantes De cemento Actuaba como un cartel El cartel Del cemento Ellos se habían puesto De acuerdo Y de esa manera Pudieron abusar Del mercado Se les impuso Fuertes multas Las mismas Que si bien Han sido apeladas En instancias De resolución superior Nos demuestran Que el Estado Puede y debe Corregir Las tendencias De ciertas empresas Y de ciertos empresarios En determinadas circunstancias De contradecir De contradecir Los principios De eficiencia Que dicen Defender Infórmate en www.scpm.gov.es El aula virtual De distancia De la facultad De administración De la universidad Central del Ecuador Fue el escenario Donde la superintendencia De control Del poder Del mercado Realizó El seminario Internacional Medios digitales Y competencia Un evento De índole académico Donde los estudiantes Profesores Y profesionales Analizaron Sobre las tendencias Mundiales Con respecto A regulación De los medios Digitales La dinámica Entre operadores Y las prácticas Anticompetitivas Que pueden existir Dentro del mismo Este evento De carácter gratuito Contó con la participación De ponentes Nacionales E internacionales Como el doctor Luis Villarroel Director ejecutivo De Innovarte Chile Quien dio una introducción A la temática De competencia En mercados digitales Donde enfatizó En la necesidad De que la ciudadanía Conozca de estos temas Para poder realizar Vigilancia ciudadana La invitación Es que La autoridad De la competencia La sociedad civil El consumidor Se empiece a informar De los riesgos Que tiene frente A ciertos abusos De las plataformas digitales Y especialmente A la autoridad Para que empiece A tomar medidas De control El abogado Javier Freire Representante Del Tribunal Andino De Justicia Se refirió A las experiencias En materia de competencia Dentro de los mercados digitales Al respecto Comentó Sobre el trabajo Que se debe realizar El programa de hoy Nos ha ayudado mucho Para entender Cómo podemos Tener algunos casos Ya en el Ecuador En los cuales Determinen las investigaciones Y puedan de esta manera Cesar esas conductas A nivel nacional Y a nivel internacional Los asistentes Señalaron que los eventos Que desarrolla La superintendencia Les permite profundizar En los temas coyunturales Que están sucediendo Y les ayuda a entender El control Del poder de mercado Escuchemos sus palabras En el futuro Todo lo que van a hacer Los negocios Entonces hay que Saber más o menos Cuáles son los controles Las regulaciones Y todo lo Lo relacionado A Los emprendimientos También que La superintendencia Está haciendo mucho apoyo Para eso Hay que saber mucho De Pues muy educativa A nivel de conocimiento De cómo hay que competir Legalmente No hacer las competencias Desleales Saber cuándo Hay competencias Desleales Y no También era importante En las redes sociales A través de La cuarta revolución Industrial Que es la La tecnología Y la parte digital Superintendencia De control Del poder de mercado Por un país De oportunidades Los observatorios Son un espacio De investigación Análisis Elaboración De propuestas Y vedurías Ciudadanas Constituidas Por un grupo De personas Que pueden Provenir De la academia De organizaciones Sociales Del sector Público Del sector Privado Y en general Cualquier tipo De organización Que desee Fomentar La vigilancia De observación De un tema Determinado El objetivo De su conformación Es articular Las líneas De investigación Que permitan Consolidar Los mercados Más transparentes Y competitivos En el país Recuerda Que los observatorios Son autónomos Y que sus integrantes No deben tener Conflicto De intereses En el objeto A observar ¿Cómo conformar Un observatorio? Primero Se debe designar Un comité Organizador Interinstitucional Conformado Por autoridades Docentes Y estudiantes De la academia Segundo Se debe nombrar Un coordinador Del observatorio Tercero Se debe determinar Un espacio físico Cuarto Debemos definir Una línea De investigación Y por último Una vez ya conformados Vamos a firmar Un acta de constitución Del mismo Participa ya En un observatorio Y sea un ciudadano Activo Contáctanos Al 159 Opción 7 Superintendencia De control Del poder De mercado Por un país De oportunidades Los grandes monopolios Son como embarcaciones Gigantescas Justo como el Titán Y al igual que se decía Cuando este navío partió Se los pensaba infalibles En los Estados Unidos Un país con más de 300 sectores económicos El 40% del total De las ganancias corporativas Antes del golpe De la crisis Eran ganancias De la industria financiera Porque luego de la misma La sociedad norteamericana Está discutiendo La necesidad De controlar este sector Sobre todo Las prácticas De los operadores Económicos financieros Más grandes ¿Qué pasa cuando Uno es demasiado grande Para poder fallar? Y si falla ¿Qué le pasa a la economía? ¿Qué pasa cuando El sistema financiero Más importante del mundo Está compuesto Por muy pocos jugadores Y entre ellos Tienen lazos financieros Importantes? Recuerda Que nada es infalible ¿Quieres saber más Sobre este tema? Visita la brillante Exposición de William Black En www.scpm.gov.es Muchas veces Nuestras desgracias Tienen culpables Nosotros somos responsables En cierta medida Pero a veces Sí hay a quien señalar Con el dedo Y aunque hay formas legales Para lidiar con el asunto No todos las conocemos Buscar justicia Por mano propia Parece normal Parece que es el camino A seguir Señalar con el dedo Al culpable Ya no basta Debemos destruirlo Como sea Usamos nuestras energías Para luchar contra el culpable En lugar de enfocarnos En buscar maneras justas De convivir Pasamos largas horas Haciendo planes Planes destinados Al fracaso Perdemos la cabeza Y nuestro reclamo De justicia Se transforma En desmedida venganza La Superintendencia de Control Del Poder de Mercado Promueve la conformación Y organización De comités de usuarios Y usuarias de mercado Para la vigilancia Control Y exigencia De derechos En búsqueda De satisfacer necesidades Y mejorar Los servicios públicos Y privados ¿Qué son los comités De usuarios Y usuarias? Los comités De usuarios Y usuarias de mercado Son formas organizativas De la ciudadanía Que fortalecen El control social Y popular De forma permanente ¿Quiénes pueden integrarlo? Se conforman Con la participación De cualquier ciudadano Cumpliendo con Un mínimo De cinco miembros ¿Cuáles son los objetivos? Incentivar La libre organización De la ciudadanía Para la vigilancia Control Y exigencia De sus derechos Y ser fuente De información Sobre problemas O necesidades Que afecten Los derechos De la ciudadanía ¿Qué pasos Debe seguir Para conformar Un comité de usuario? Primero Conforma Un equipo de trabajo Con un mínimo De cinco integrantes Luego Envíanos Un correo A comité Punto usuarios Arroba Scpm Punto gov Punto ec Y por último Deberán firmar Un acta De conformación Ahora sí Podrás realizar Vigilancia ciudadana Participa Y sea un ciudadano Activo Contáctanos Al 159 Opción 7 O al correo Comité Punto usuarios Arroba Scpm Punto gov Punto ec Superintendencia de control Del poder de mercado Por un país De oportunidades Bajo el territorio argentino Yacen cantidades importantes De gas licuado De petróleo Combustible De consumo masivo E indispensable Para la población Como es normal Era y es extraído Por una compañía Que destinaba Una cantidad Para exportación Y otra Para distribución local Hasta allí Todo estaba correcto Pero existía un detalle A pesar de ser extraído En Argentina El precio Para el mercado local Era más alto Que el precio Al que la compañía Lo vendía En el mercado internacional El estado investigó Y logró determinar El perjuicio causado El mismo que ascendía Más de 90 mil millones De pesos Por lo que aplicó Una multa superior al mismo La consecuencia directa De esta intervención Fue la reducción En los precios De gas licuado De petróleo En Argentina Es posible Que en nuestro país No sea el gas Pero debemos estar atentos Pues el abuso de poder Puede estar en cualquier lugar Infórmate en www.scpm.gov.es Agradecemos su gentil sintonía Y le invitamos a ser parte De la próxima emisión De su programa El poder del mercado Visite nuestra página web www.scpm.gov.es Y únase a nuestras redes sociales La superintendencia de control Del poder de mercado Presentaron El poder de mercado Un espacio para conocer a fondo El contexto de la ley Y sus derivaciones Volveremos la próxima semana Y continuaremos en contacto En procura de la defensa De los derechos De las y los ecuatorianos De las y los ecuatorianos De las y los ecuatorianos Enunciando a la ley